¡Suscríbete! 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 ¡Los llevá vem! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! yo c'est moi confío le midi je vous le dis avec coeur si vous voulez aller de bruxelles à paris de paris à bruxelles aujourd'hui il y a un moyen que vous devez soutenir et un moyen que moi je vous recommande ça s'appelle neo tam tam c'est fait de main de maître par un congolais digne de ce nom moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante donc désormais et dorénavant pour vos déplacements si vous voulez faire venir quelqu'un de paris à bruxelles neo tam tam déjà c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes c'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité sa force et sa percussion quand tu es belle tu voyages avec neo tam tam voyage vous m'avez toujours cru je sais que vous me croyez que dieu vous éclaire et reste focus sur vous double king le maître de double demeure bossia moca changement de fréquence changement d'adresse chez djonga bole la kitro oh esika ya bino moko ezali tebwe bakke djonga zuli de bafongo la kako banda moko le ya mardi di dimanche au ande sika ambiance zaliko lala adresse zaka kase moko che djonga de weekend boza deja ya kosepe la po awa ambiance lala ka awa nandenge ya defuate chak vendredi boba nako zwa suzu ki luzubu 4x4 yende muta kosepe lisabino nandenge ya kosekanate oza kulia oza komela oza kubina pechek samedi eko banda ko zalande sienen aligato naba artiste mousousu bakko banda ko sepe lisabino nama kinu ya defuate naba kunga ya kosekanate epi chak dimanche sombele soukabi sanga nde boko zwa le grand chante eme le alias de mingongo yende muta konde lako palo la awa boko sentir betwe bau difference yena aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa3 ché djonga de alolo we freron mabit djonga vidjor 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 hu muto roselaa senan kouat naitakouit ché djonga mudjor ché djonga sikiou niko salabaa réservation o bengi niba numero ayo pa konserviro joli kitoko ¡Séjonga de! ¡Yangonde mo boko ya ambiance na Katia Pari! ¡Se natire le soin! ¡Séjonga de! 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 Que la gente tira un cambio, que las mujeres que se mueven como el menino espiritualmente, debe ser la ley de las personas Iasiqó. La ley de las mujeres, el menino espiritualmente en Iasiqó. En fin, la ley de las mujeres se trupe en Iasiqó. Habla carta Iasiqó, carta de Iasiqó, carta de las mujeres que hizo una identidad entre las mujeres, Así que en el caso de identidad, sí pueden nelfritis y les instrucciones que no hay decir que tienen dentro de la plaza del Namo. Por lo mismo, el caso de identidad es como no hay una que tenemos que no hay una banda de lama, y hay una barrera que nelfrica y tiene su nombre, si hay un tránsito de la playa. Es como eso. Durante un año hacer en transición, la idea es decir que a partir del siglo del gobierno de Namo, hay un tránsito que se lege sobre la manera. La lista de la población es extraída la lista de la audite. Es necesario de leer desde la edición. Porque es algo que hay que decirlo. Por favor, no, 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 yo no, 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 no. No, 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 no. Madame Arlene. Arlene, ¿eh? Marlene. Marlene, ok. Bueno, el texto de la teoría de Isabel, yo me iba a fabricar la máquina y me iba a salir a la laboratoria. 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 Seguimos con los deportes. Queda la laboratoria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿ embediste�én con FBA? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.